Yo he visto familia con musita celebrando Comita y con bebida pero no están recordando Que otra familia muy triste que está llorando Vuelto en una calle, eso es lo que están cenando Llegó Navidad y yo tan solo Nunca pensé que iba a encontrarme así En esta Navidad la pasaré muy solo Cuanto quisiera que no fuera así Llegó Navidad y yo tan solo Nunca pensé que iba a encontrarme así En esta Navidad la pasaré muy solo Cuanto quisiera que no fuera así Una fe de Navidad para que sea un privilegio En cuanto a nosotros debemos darles mucha importancia y valor Vamos a tener cuenta que No fue más por eso ¡Ey qué rico! ¡Aplausos para el calmante oficial!